¡Hola amigos y amigos! ¿Cómo están? Yo soy Rizzer y estamos en Killer Instinct para Xbox One Ya tenían muchas ganas de jugar este juego chicos, hasta hace poco se me hizo tener mi Xbox One Y pues bueno, vamos a darle, como todo fan de Killer Instinct que se aprecie, obviamente compré la Season 2 La Season, la Season, la temporada, perdónenme si que onda porque pasó un carro chillando Compré la Season 2 entera, entonces conforme vayan saliendo los personajes me los van a ir dando Así que bueno, vamos a empezar con unos combates contra la computadora La verdad que he jugado muy poco, estos últimos días como han notado en el canal y en mi página He tenido muy poco tiempo la verdad, proyectos y cosas que luego les contaré mis nenes Pero bueno, aquí están los personajes, tenemos a Kanra, que es del elenco nuevo obviamente Tenemos a Maya que salió en Killer Instinct Gold, tenemos a DJ Combo que fue de los primeros que salió Y perduró un gol también, Fulgor obviamente, Spinal, Thunder, Zadira que es nueva Orchid, Glacius, Saberwool y Jago El día de hoy yo voy a jugar con Jago con la skin de veterano Por retro, no recuerdo como se llama Contra una Orchid muy suculenta Y ya saben chicos, si les gusta Killer Instinct, pícale un like chicos Pícale, pícale, me ayudas mucho Vamos a ver que tal nos va Acabo de mencionar que con los combos y todo eso, soy nuevo Apenas lo compré, así que como todo es práctica Estoy acostumbrándome al sistema de combos y todo ese tipo de cosas Así que pues bueno mis chavos, vamos a ver que show con esto Y así alguien es nuevo puede suscribirse, es gratis chavos, es gratis Déjenle subo la musiquita porque algo me dice que va a estar bien épica güey Algo me dice que va a estar épica Le voy a subir para que se escuche más pro eh Si me da copyright pues yolo, yolo Vamos, empiecen rápido Ok, ok, me voy familiarizando con los combos Los juegos de pelea siempre han sido lo mío entre comillas Así que creo que debería de, no debería de batallar tanto Creo que este es el stage de TJ Combo Fuck, aquí no te dan chance de reaccionar eh Si cortas un combo Eso, ah que, uh, se me cortó Fuck, ve los combos que me hacen com En mis tiempos eso no existía eh Toma Vamos, vamos bien chavos, vamos bien Y la música de fondo está chingona Si tuviera una palanca sería mejor, ¿sabes? Ah, ya, ya me silenció, ya no me dejó hacerle Breaker A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ok, a ver, vamos a agarrarlo Ya sé que soy un nuevo Para gente que juegue killer Debe de saber Que a lo mejor los combos están fáciles Unión, chiste mierda Pero yo soy malo Ah, ya le iba a hacer el chau Fuck or shit Vámonos el Supreme Vámonos Toma Uh Perfecto chavos Estuvo muy buena esta primera partida Vamos a utilizar otro personaje Bueno, vamos a utilizar a Orchid Que fue con la pasada que peleamos Así que bueno Vamos a seleccionar el personaje Y a ver que tal nos va Vamos a poner de nuevo El stage de DJ Combo Porque me gustó mucho, la neta Vamos a encontrar un Fulgor Muy sabrosongo Vamos a poner de nuevo El stage de DJ Porque la música de fondo Está muy épica, la verdad De hecho ahorita La voy a bajar No sé Hace como Como que salir Mi lado negro Interior, chavos Ah, siguiendo Echando las peleyitas La verdad Este En cuanto a las series Que tengo empezadas Sí las voy a terminar De hecho Más o menos En algún tiempo Voy a empezar ya con lives Y todo eso Porque pues Si vienen cosas nuevas Al canal De momento estamos Un poco inactivos Chicos Y todo eso Pero no se preocupen Todo es para bien Así que no he querido Hablar mucho Pero Pero si vienen cosas buenas Chavos Y nada más Ese Fulgor Como parece épicamente Jubole Venga A ver Nos acercamos A los movimientos Normalmente Ya tengo bases Porque Sé como eran los movimientos En killer No son iguales Pero sé Por ejemplo Este es el mismo El de Lion Supongo que debe ser el mismo A ver No No era el mismo Y se cubren muy bien Ah La dificultad Está en veterano La dificultad Está en veterano Porque Así lo puse muy difícil Para aprender más rápido Como pueden ver Por eso me conviene Así de pro Ve nada más No me dejó ni saltar Vamos Fuck Un break Muy bueno Lo que no me gustó Es que sacaron las fatalities Bueno no fatalities Porque eso no es mortal Pero sacaron la humillación Y todas las cosas Que tienen que ir En sabrosongas Fuck Break Fuck Puro break En serio Fulgor Te voy a dar Aquí Puro contra El muro Ah Ya la cagué Bueno Tengo que aprender A combiar Chico Ey 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 Voy a clavar a tu hermana Good Bien nada más Break Eso Igual homosexualidad Chavos Toma Muy bueno Quiero hacer unos 30 Uy Break Eso Eso Uy Casi me clave Uy No 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 Ya nos mató Y nada más Todo eso Violación anal Por parte de Fulgor Ya lo había silenciado Y es mi mamada De Venga Venga Supongo que luego Retaré personas En Tine Vista En The One Ya que este juego Todos lo tienen Porque es gratis Con un personaje Nada más Y voy a pelear Siempre contra el mismo Yo lo sé Ey Así que bueno Luego decía El lastreo Y todo eso No puedo jugar Contra su Oye Este Fulgor Me estaba Tenía mucha confianza Y me estaba Volteando Me estaba Volteando el juego No No Creo que ya me jodió Oh Me hizo ultra Si eh Muy culero Muy barato Ultra No fueron tanto Kits Pero Me hizo ultra Ese Fulgor Muy bien Uy Y saca El cañón Chavo Nada más Azón Hijo de puta Vamos a elegir Otro personaje Chicos Vamos a ver A cual puedo utilizar Kanra Es un personaje Muy gay Demasiado TJ me gusta Pero no es de mi tipo Para jugar No piensen mal Vamos a usar Spinal Chavos Vestimenta retro O la nueva He estado haciendo Usando la nueva La retro Así que vamos a usar La nueva Porque supongo Que hay gente Que igual que yo No había jugado Killer Así que vamos a pelear Contra Vamos a pelearnos Contra Kanra Ahora si Vamos a elegir Otro stage A cual se ve Sabrosongo A ver El de Glacius Estaba sabroso Creo que este Era el de Glacius Si mal no recuerdo A ver No No este no era El de Glacius Era Creo que si era este Este es el de Glacius Así que vamos a daros Un tiro contra Kanra Esta Es un personaje Que como es nuevo Está siendo mucho Usado en online Hasta donde se Y la verdad Es un personaje Muy chacal Muy trampo Bueno no se No me gusta Porque deja sus Especies de habilidades En el piso Y no te deja Moverte bien Por el campo Luego cuando juguemos Más con Kanra Vamos a ver que tal Con Spinal No he jugado mucho De hecho No había jugado Más que la casa de B Esa cosa rara Parece que Se daña el chavos ¡Horra! Carajo Aquí los combos Una ventaja Es que son Muy muy fáciles Por ejemplo Si yo botonea Nada más hacia acá Y sale un combo Por eso Aquí hay que combinarle Para que salgan Más ¡Ey! ¿Qué pedo Kanra? ¡Órale puto! ¡Ah! ¡Véanlo! ¡Véanlo! ¡Saca poderes del piso! ¡Es como una momia! ¡Es una momia eso! Es como una especie De... No sé que mierda sea Pero es algo raro Si se fijan Que yo juego así Saltando ¡Órale chavos! Ahí hay unos Trabadones Pero no pasa nada Se activó algo El pico de Kanra Tengo que ver Cómo hacer este Chavos A ver Un gancho Hacia atrás No Es que no me vas a hacer Eso Venga ¡Venga! ¡Kanra! ¡Moder! ¡Fuck off! ¡Oh! ¡Míralo, míralo, 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 míralo ¡Yo quiero un supreme! ¡Me encanta! Es lo que te digo Es lo que te digo Ven, ven Esas cosas que dejan en el piso Esas No te dejan mover por el campo Y es de game ¡Oh! Voy conectando buenos hits Y se pone Mamón con esas conectadas Mira Ya no puedo llegar ahí Hasta que él se acerque A lo mejor sí debe haber una forma, ¿no? Pero yo no la sé Porque soy nuevo, obviamente ¡Venga! Ya estás en peligro, Kanra ¡Mórale, putito! ¡Puey, trae un Kraken en el escudo! ¡Se ve muy chingón! ¡Ugh! ¡Muy buena batalla! Bueno, han sido tres batallas Y nos acaban de dar el logro desbloqueado De Spinal Sparring Bueno, chicos Este es el primer video de Killer Instinct De One Del canal Vamos a hacer click acá Para irnos al menú Espero que les haya gustado, chicos Yo he sido Reaser Recuerden dejar su like Compartir Suscribirse Si son nuevos Y por favor, en los comentarios Me gustaría que me dijesen Qué juegos quieren de One Que traiga al canal Yo he sido Reaser Y hasta luego, carnales ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!